¿Cómo decirte adiós cuando todo es normal? No me has dado ni un solo motivo ¿Cómo decirte que me ha llegado otro amor? Más intenso y más vivo que nuestro amor Y me siento culpable y no mereces más dolor No sé cómo decirte adiós ¿Cómo terminar la relación? ¿Cómo decírtelo sin dañar tu ilusión? No lo sé Cuando estoy junto a ti te lo quiero contar Y me falta el valor y me cayó Te imagino llorar preguntando por qué Cuál ha sido tu trágico cuadro Si nos llamamos costumbre Ya no hay deseo de amar Solo de hablar No sé cómo decirte adiós ¿Cómo terminar la relación? ¿Cómo decírtelo sin dañar tu ilusión? No sé cómo decirte adiós 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 Gracias.